Cristo vive en mí Oh, qué maravilla es que Cristo viva en mí Que el Señor viva en ti, aleluya Que el Señor viva en ti Oh, qué maravilla es que Cristo viva en ti Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos amigos Que nos acompañan en esta celebración de la Santa Eucaristía Qué alegría que estén con nosotros Hoy jueves, jueves sacerdotal por excelencia Donde oramos por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas Desde ya oramos al Señor Por tantos pastores que nos han acompañado a lo largo y ancho de todas nuestras vidas El próximo domingo celebraremos el domingo el buen pastor Por eso te invito para que ores por tu párroco Por los sacerdotes que trabajan en tu parroquia Oramos por tantos sacerdotes que han dado la vida Y que han muerto justamente en esta pandemia Oramos por ellos Oramos por los sacerdotes que están en crisis Por los que están enfermos Por los que han sido injustamente perseguidos No nos cansamos de orar por nuestro querido amigo el Padre Carlos Yepes Y un saludo muy especial para él También en esta Santa Misa Oramos en acción de gracias Por los cumpleaños de Camilo Trujillo Camilo, un saludo muy especial Él está en una de las cámaras No en esta, sino en una del costado Pero para él un saludo muy especial Y lo felicitamos en este día de su cumpleaños También oramos por el cumpleaños de Juan Pablo Pérez Jorge Ilveiro Giraldo También oramos en este día Por el doctor Mauricio Usme Por sus intenciones Por toda su familia Y también oramos por el alma de Piedad María Cuervo Bienvenidos a esta celebración En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida que ha resucitado A Jesucristo Rompiendo las ataduras de la muerte Este con todos ustedes Y con tu espíritu Con humildad Pidamos perdón a Dios Por nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Por el mundo Por la paz Señor Ten piedad Por el sol Y las estrellas Señor Señor Ten piedad Por los hombres Y por los niños Padre Ten piedad Por aquellos Que no amas Que no amas Padre Ten piedad Señor Piedad 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 De nosotros Piedad Oremos Dios Todopoderoso Y eterno Que generosamente Nos distes Estos días Más propicios Para experimentar Tu amor Y para conocer Más plenamente Tu piedad Haz que liberados Por ti De las tenedas Del error Nos aferremos Con mayor convicción A tu verdad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que hoy reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y en Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura Del libro De los hechos De los apóstoles En aquellos días Un ángel del Señor Habló a Felipe Y le dijo Levántate Y marcha Hacia el sur Por el camino De Jerusalén A Gaza Que está Desierto Se levantó Se puso En camino Y de pronto Vio venir A un etíope Que era Que era un Eunuco Ministro De Candaces Reina De utopía E intendente Del tesoro Que había ido A Jerusalén Para adorar Iba de vuelta Y como voy a entenderlo Y como voy a entenderlo Si nadie me guía ¿Quién ¿Quién podrá contar Su descendencia? Pues su vida Ha sido arrancada De la tierra El eunuco Preguntó a Felipe Por favor Por favor ¿De quién dice esto El profeta? ¿De él mismo O de otro? Felipe Se puso A hablarle Tomando Pie De este pasaje Le anunció La buena nueva De Jesús Continuando El camino Llegaron A un sitio Donde había agua Y dijo El eunuco Mira Agua ¿Qué dificultad Hay en que me bauticen? Mandó parar La carroza Bajando Los dos Al agua Felipe El eunuco Y lo bautizó Cuando salieron Del agua El espíritu Del señor Arrebató A Felipe El eunuco No volvió A verlo Y siguió Su camino Lleno de alegría Felipe se encontró En Azoto Y fue anunciando La buena nueva De todos los pueblos Hasta que llegó A Cesarea Palabra de Dios Alabamos Señor Aclama Señor Tierra entera Aclama al Señor Tierra entera Bendigan pueblos A nuestro Dios Hagan resonar Sus alabanzas Porque él Nos ha devuelto A la vida Y no dejó Que tropezaran Nuestros pies Aclama al Señor Tierra entera Los que temen A Dios Vengan a escuchar Les contaré Lo que ha hecho Conmigo A él grito Mi boca Y lo ensalza Y lo ensalza Mi lengua Aclama al Señor Tierra entera Bendito sea Dios Que no rechazó Mi súplica Ni me retiró Su favor Aclama al Señor Tierra entera Yo soy el pan Yo soy el pan vivo Que ha bajado Que ha bajado del cielo Dice el Señor El que coma de este pan Vivirá para siempre Aclama al Señor Tierra entera Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Les anuncio el santo evangelio De nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús al gentío Nadie puede venir a mí Si no lo atrae el Padre que me ha enviado Y yo lo resucitaré en el último día Está escrito en los profetas Serán todos discípulos de Dios Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí No es que alguien haya visto al Padre A no ser el que está junto a Dios Ese ha visto al Padre En verdad, en verdad les digo El que cree tiene vida eterna Yo soy el pan de la vida Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron Este es el pan que baja del cielo Para que el hombre coma de él y no muera Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne Por la vida del mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Qué hermoso texto el que nos presenta la primera lectura Tomada del libro de los hechos de los apóstoles Porque si la escena que nos presentaba ayer la primera lectura Nos mostraba un modo de evangelizar masivamente Con signos y prodigios La escena que nos presenta hoy la primera lectura Es cómo evangelizar personalmente a alguien Cómo evangelizar persona a persona Cómo evangelizar a una persona en particular La escena es bellísima Dice el texto que Felipe Observa a un eunuco Es decir a un hombre Que lee un libro sagrado El libro del profeta Isaías Y le pregunta si entiende lo que lee Él le responde que Que no Que nadie le ha explicado Felipe entonces le explica Lo que él está leyendo Y este hombre No solo a través de Felipe Conoce quien fue Jesús Sino que se entusiasma Tanto por él Que pide ser bautizado Pide pertenecer A la iglesia del Señor Felipe por tanto Mis queridos hermanos Es el ejemplo De lo que debe ser un hombre de fe Que comparte Y enseña justamente Esa fe Esa fe que ha recibido Esa fe Que lleva en su corazón Que ama Y que ahora Debe dar a conocer Por lo tanto Felipe es modelo De aquel cristiano Que acompaña a otros En su fe Que catequiza Que evangeliza Que entusiasma Que motiva Que anima Que no juzga Que no se impacienta Con aquel Que no sabe Que no pierde la paz Con aquel Que dice no creer Que no se Impacienta Con aquel Que está cerrado Y endurecido Felipe Es modelo De aquella persona Que tiene celo Y ardor Por el evangelio Felipe nos enseña Que hay que ser Muy delicados Con el trato Con aquella persona Que apenas Empieza a recorrer Un camino de fe Que belleza Esto hermanos Hoy en día Sigue habiendo Muchas personas Que como este Eunuco Saben poco O nada De la fe O que Ignoran Lo básico Lo elemental De la fe Quizás porque Nadie les ha enseñado Quizás porque Nadie les ha Instruido O catequizado Quizás porque Nadie les ha Motivado O porque Lo que un día Aprendieron Se les olvidó Simplemente Se quedaron Con aquello Que recibieron En un catecismo De primera comunión Es más Puede ser Que en la casa De muchas De estas personas Incluso Este la biblia Pero no la leen Porque no la entienden O porque no saben Como leerla Se cumple Lo que Dice el apóstol San Pablo Cuando escribe A los cristianos De Roma Por allá en el capítulo 10 Versículo 14 ¿Cómo van a invocar Al Señor Si no han creído En Él? ¿Y cómo van a creer En Él Si no Han oído Hablar de Él? ¿Y cómo van a oír Si no hay nadie Quien les anuncie Justamente El mensaje? Mis hermanos Felipe Nos enseña A nosotros A cada uno A evangelizar A evangelizar Con amor A evangelizar Con paciencia A evangelizar Con caridad Sin juzgar Sin despreciar Y sin hacer sentir mal A nadie Si no Acogiendo Motivando Entusiasmando Para que un día Participen Con nosotros Celebrando Una misma fe Que podamos decirle Hermano querido Mira Lo poco que yo sé Te lo voy a compartir Lo poco que yo sé De la Biblia Te lo voy a enseñar Te lo voy a transmitir Te lo voy a A compartir Sí Lo que yo sé De la fe católica Te lo voy a enseñar Te lo voy a compartir Ahí es donde Cada uno Se constituye En un Discípulo Es decir Que ya sigue el Señor Pero ahora Misionero Que da a conocer A Jesús Discípulo Misionero Porque es que La misión No únicamente Está en los Territorios Que llamamos De misión No La misión Está en estas Selvas de cemento En las grandes ciudades Donde la gente No tiene experiencia De Cristo No conoce De Cristo No entienden Lo que leen No entienden Lo que creen Se imaginan A cuantas personas Podríamos evangelizar Por medio De una palabra Bonita Que llene De esperanza Que enciende De la fe En Dios De aquel Que está alejado Por medio De una llamada Por medio De una escucha Atenta A la otra persona Por medio De un mensaje De texto Por medio De mensajes Por redes sociales Dios nos da Muchísimas oportunidades Para entrar En contacto Con las personas A diario Por ejemplo En una sala De espera En una fila En un taxi En un autobús En el metro Sigue allí Donde el Señor Nos pone Las personas Las pone Para que las evangelicemos Para darles Un mensaje Esperanzador Para que esa persona Quede mejor De lo que estaba Obviamente Obviamente Con el Con el debido Respeto Y sin imponer Nada Porque habrán Personas Que no querrán Escucharnos Muy normal Pero si de pronto Nos dan esa oportunidad Pues aprovechemos La oportunidad Que esa persona Puede decir Me voy feliz Me voy diferente Usted me llenó De alegría Usted me llenó De esperanza Usted me aumentó La fe Ese fue el camino De los discípulos Recordemos Andrés Cuando se encuentra Con Jesús Entonces Va y busca Pedro Y lleva a Pedro Hasta Jesús Juan Se encontró Con Jesús Lleva a sus hermanos A Santiago Lleva a su hermano Santiago Hasta Cristo Felipe Llevó a su hermano Bartolomé O Natanael Hasta Cristo Felipe Este Felipe Que hoy nos presenta La primera lectura Lleva a este Eunuco Hasta Cristo Y quien sabe Cuantos Más discípulos Hizo Este Felipe Y nosotros Como cristianos Yo primero Como sacerdote Deberíamos De ponerlo La meta De llevar Otro discípulo Al Señor De hacerlo Su seguidor De transmitirle Lo que yo sé Lo que yo he aprendido Recordemos Que ese es un mandato Del Señor No es ni siquiera Un consejo Ni siquiera Una sugerencia No, no, no Es un mandato Como dice el mandato Dice Ir Al mundo entero Y proclamado Del evangelio A toda la creación Mire que nos dice El Señor Si ustedes quieren ir No Ir Al mundo entero Alguno me dirá Venga padre Dígame Y yo como puedo Poner en práctica Este mandato Del Señor De ir por el mundo Predicando el evangelio Si soy una persona Casada Si soy una persona Que tengo un proyecto De vida ya establecido Como puedo poner En práctica Este evangelio Si yo soy un estudiante Si yo soy un profesor Si yo soy una persona Con Muy ocupada Que trabajo Que tengo compromiso Padre Entonces dígame Como puedo poner en práctica Este evangelio De llevar De llevar su palabra Por todo el mundo Y yo les digo Excelente pregunta Excelente pregunta Pues aquí Va mi respuesta Y ponle mucha atención Si Es verdad El Señor quiere Que llevemos el evangelio Por todo el mundo Obviamente quiere Que tú seas Protagonista De ese anuncio Ahora bien Quizás Por todo lo que tú me dices Por tu estado de vida Eres casado Eres casada O por tus compromisos Académicos O laborales No es posible Ir a tierras lejanas No es posible Cruzar el océano No es posible Viajar por todo el mundo Estamos de acuerdo Pero si estás llamada A ir al mundo Si Puedes llegar Al mundo De tu pareja Al mundo De tu hija De tu hijo Al mundo De tu nieto De tu nieta Al mundo De tu sobrino De tu sobrina Al mundo De tus papás De tu mamá De tu papá De tus primos De tus tíos Al mundo De tus amigos Al mundo De tus vecinos Al mundo De ese compañero De trabajo De estudio Al mundo De esa persona Que está deprimida Que está triste Que está sola Que está desesperanzada Por toda esta pandemia Que aún no termina Si Si Hasta esos mundos Estamos llamados A anunciar La buena noticia De que Dios Está vivo De que Dios Está con nosotros De que no debemos De llenarnos De miedo Que no podemos Perder la esperanza Si Si Hasta esos mundos Estamos llamados A llevar La noticia Que le puede Cambiar la vida A las personas Pero recuerda A nuestro Señor Se le anuncia Primero Con alegría Segundo Con amor Y tercero Por el camino De la fascinación Por el camino De la atracción Pero nunca Por el camino De la imposición Y esto es muy importante Sobre todo A la hora De evangelizar A los hijos Y me refiero De manera muy especial A los papás A las mamás A los abuelos Por favor No les impongas No los obligues Porque harán Que ellos Se fastidien O aborrezcan Lo que precisamente Queremos Que amen Y acepten No A la hora De evangelizarlos Hay que ser Inteligentes Buscando estrategias Ideando Planes Métodos Y maneras De atraerlos De acercarlos De entusiasmarlos De contagiarlos Y de enamorarlos En la fe del Señor Por ejemplo Tú que eres papá Tú que eres mamá Tú que eres abuelo O abuela Que tienes el deber moral De evangelizar A tus hijos A tus nietos Pues hazlo De manera inteligente Hazlo de manera Hazlo de manera Astuta Hazlo de manera Que esa evangelización Sea atractiva Para ellos Piensa Cuál puede ser La mejor manera Y utiliza Todo lo que sea A tu alcance Por ejemplo Yo recuerdo Hace poco Hablando con un abuelo Ya está muy mayorcito Pero Hace unos años atrás Él hizo algo Muy simpático Logró que sus nietos Fueran a misa Siempre Ellos iban Todos los domingos A casa A visitarlo Ella es viudo Y los nietos Iban Y se quedaban Con él Casi todo el día Porque los papás Incluso Estaban trabajando Sobre todo Llegaban Después del mediodía A casa Pero él siempre Los llevaba A la Eucaristía Y siempre Los llevaba Porque Donde Donde Iban a la Eucaristía Él siempre Los llevaba A tomar Un delicioso helado Que a ellos Les gustaba Eso es una buena Astucia Entonces Esos niños Siempre querían Ir a misa No motivados Al principio Por la misa Claro que no Todavía ellos No conocían No amaban Y no valoraban Lo que era la Eucaristía Ellos lo hacían Por diversión Por el helado Pero con el tiempo Los chicos Fueron tomando Sentido Y amor Por la misa Él fue evangelizándole Les fue hablando A tal punto Que los mismos niños Terminaron Tan entusiasmados Que entusiasmaron A sus papás Para que fueran A misa con ellos Y al tiempo De estar Celebrando la misa Con ellos Sus papás Que vivían En unión libre Terminaron por casarse Que buena estrategia La que utilizó Este abuelito Sin presionar A sus nietos Sin regañarlos Sin disgustarse Con ellos Simplemente se valió De algo que le gustaba A los nietos Les dio gusto Y terminó Por enamorarlos Del señor Y de la misa El entusiasmo De los chicos Contagió también A sus papás Mejor dicho Utilizó El método De San Juan Bosco Padre ¿Y cuál es el método De San Juan Bosco? Entrar con la de ellos Para salirse con la de uno Eso es lo que hay que hacer Pero no imponerle No regañar No Busca la manera Piensa inteligentemente Cómo puedes llegarles a ellos Eso es lo que hay que hacer Con la ayuda primero De la oración Idear Planear La mejor estrategia Para atraer A los que amamos Y llevarlos hasta Dios Y te doy un consejo adicional En momentos claves En momentos oportunos Háblale a tus hijos De tu experiencia de fe Si Cuando ellos estén Bien Que estén como para una conversación Ustedes conversen de lo que quieran De lo que quieran Y por allá Por allá Termina usted Contándoles Por qué Dios es importante para ti Por qué crees en Dios Por qué amas tanto a Dios Y por qué le sirves a Dios Qué es lo que Dios te aporta a ti Cuéntales Por qué es tan importante para ti La Eucaristía Por qué es tan importante para ti La confesión Por qué es tan importante para ti Unos retiros espirituales Por qué es tan importante para ti La lectura de la palabra de Dios Por qué es tan importante para ti La oración Por qué es tan importante para ti El Santo Rosario Pero háblales con mucho amor Atráigalos Motíbelos Despiérteles el apetito Pero también Compárteles Qué le pasa a uno Cuando Dios no está Cómo uno se va secando por dentro Cómo uno se va sintiendo vacío Cómo uno se va extraviando Cómo uno va perdiendo el norte Cómo va experimentando un cierto sinsentío Y hasta hastío de la misma vida Pero en momentos claves Háblales Despiértales el interés Pero sobre todo Hazlo como lo hizo Felipe Con este unuco En la primera lectura Con amor Con caridad Con delicadeza Con paciencia Pero sobre todo También hermanos Después de orar mucho Porque hay que orar Hay que abonar el terreno Con la oración Sin oración Nada se fructifica Por más esfuerzos humanos Que uno haga No Tenemos que contar primero Con el Señor Pero después de orar Pídele a mi Dios Que te muestre La mejor manera De llegarles a ellos Recuerda el método De San Juan Bosco Entrar con la de ellos Para salirse Con la de uno Amén Este pan Divino Señor Se transformarán En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro marcar Gracias al sol Y al labrador Que en el altar Florecen hoy Las espigas Los nacimos Que presentamos a Dios Que sepan Divino Señor Se transformarán En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro marcar Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Gloria a su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oh Dios Oh Dios Pero principalmente En este tiempo glorioso Cuando celebramos a Cristo Santo 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 el Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Osana Osana Los ángeles cantan Los ángeles cantan Osana 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 Los ángeles cantan Osana 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 De manera De manera que se conviertan Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebé Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Arzobispo De Medellín Monseñor Ricardo Tobón Restrepo Con mi obispo Fideleón Cadaví Marín Obispo De Sonsón Río Negro Todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia Ten misericordia De todos nosotros Y así con María Nuestra madre La estrella De la evangelización Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Libranos de mal Libranos de todos los males Señor Y concédanos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo El poder y la gloria Por siempre Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tu queridos y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu espíritu Démonos fraternalmente El saludo De la paz Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Y a nosotros Señor Dame los paz Este es el Cordero de Dios Aguarde nuestras almas Para la vida eterna Amén Yo soy el pan de vida El que viene a mí no tendrá hambre El que crea en mí no tendrá sed Nadie viene a mí Si mi Padre no lo atrae Yo le resucitaré Yo le resucitaré Yo le resucitaré Yo le resucitaré En el día final Oremos Señor muéstrate benigno con tu pueblo Al que has alimentado con los misterios celestiales Y haz que del antiguo pecado Pasemos a la vida nueva Por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos Hacer un ratito de oración Poniéndonos en manos de nuestro amado Jesús Y poniendo también a nuestros seres queridos Especialmente a aquellos Que queremos evangelizar Vido transformado en el cuerpo de Cristo Vido transformado en la sangre del Señor Eucaristía Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Eucaristía Donde estar delante de tu presencia Donde estás resucitado Vivo Real Con tu cuerpo Sangre Alma Y divinidad Si los discípulos de Maús Te reconocieron Al partir el pan Nosotros Señor No solamente te reconocemos Al partirlo Sino al alimentarnos La dicha que tenemos Los cristianos católicos De alimentarnos Con tu presencia Pero también sabemos Señor Que hay muchos Que no te reconocen No creen que estás ahí Presente En ese pedacito de pan Redondo y blanquito Muchos Te rechazan No te conocen No les interesa O simplemente están desmotivados Desencantados de la fe Por ello Señor Oramos Especialmente Por todos nuestros seres queridos Que están más alejados Oramos también Por la misión En el mundo entero Por todos los misioneros Por todos los sacerdotes Religiosos Religiosas Te pedimos el aumento De más obreros A tu mies Para que el mundo Te conozca Y sea salvado Mi Jesús sacramentado Es mi dulce amor Y mi consuelo Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios Y verdadero hombre Bendito sea Jesucristo Bendito sea el Espíritu Santo Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima Bendita sea su santa e inmaculada Concepción Bendita sea su santa e inmaculada Concepción Bendita sea su gloriosa Asunción Bendita sea su gloriosa Asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Que contiene sí todo deleite. Oh Dios, que en ese sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les invito para que con mucha fe recibamos la bendición con Jesús sacramentado. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Amén. Acompáñame María en mi largo caminar. Acompáñame mamita cuando ya no pueda más. Acompáñame María en mi largo caminar. Acompáñame mamita cuando ya no pueda más. ¡Gracias por ver el video!